De manga larga, con escote en forma de lazo y el ombligo al aire. Así es el top más de moda de este verano que han convertido en objeto de deseo celebrities como Kim y Kourtney Kardashian, Bella Hadid o Alejandra Espinoza, y que seguro sigue triunfando en otoño. Una de las últimas en lucirlo ha sido la mayor del clan Kardashian, que fue vista con este modelo en franella mientras visitaba un salón de uñas con sus hermanas durante la grabación de su programa, Keeping Up With The Kardashians. Puedes encontrar un corte muy similar, pero con estampado de leopardo aquí, Street. Top Crop Top Endless Summer 89 dólares en lesamer.com Su hermana Kim también es fan de esta silueta, como pudimos ver en el Festival de Cosmética de Los Ángeles, Beautycon. Aunque no lo parezca se trataba de un traje de una sola pieza de Dolce & Gabbana suscríbete a nuestro boletín. Otra interpretación del estilismo es esta que lució Gigi Hadid en gasa naranja, con mangas abullonadas, volantes y fruncidos por doquier. Aquí tienes una opción asequible en color negro, la Iones Stop Motion Seer of the Shoulder Top 69 dólares. Urban Outfitters.com Tus blusas a la última.